Lo que sí está en nuestras manos es que cuando tenemos ganas de estar triste, intentar sonreír. Lo que sí está en nuestras manos es que cuando nos cruzamos con alguien en el trabajo, con un vecino, sonreírle y decirle buenos días. Eso sí está en nuestras manos, ¿no? Y al final esa actitud positiva que tomas ante ti mismo, al final la reflejas hacia los demás y va a volver hacia ti, ¿no? Entonces, aglutinando un poco esto, todo es posible, pero siempre con cierto criterio y aquí es importante, por eso digo, oye, ser realista, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Cuáles son mis recursos? Y si esto que quiero lograr es viable. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es la regla de los tres segundos para convertirte en quien tú eres. Como ustedes ya saben, mi nombre es Alfredo de Vanni, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo que cada día en los cuales nosotros abrimos los ojos es una nueva oportunidad que nos regala la vida? ¿Están de acuerdo con eso? Porque realmente yo soy de los que opinan que nosotros podemos elegir que la vida nos pase o nosotros pasarle a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, cada día que nosotros nos levantamos realmente podemos hacer como hacen los pilotos hoy en día, los pilotos modernos. Cuando ellos despegan en su avión, ellos colocan el piloto automático. Y no es para menospreciar el trabajo de los pilotos, porque el trabajo que tienen los pilotos es algo que es bien complejo. Pero obviamente ahorita con los nuevos avances de la tecnología, ellos cuentan con ciertas herramientas que les permiten a ellos enfocarse en otras cosas. Y entre eso, una de las herramientas es el piloto automático. Recuerden que los pilotos como tal realmente no tienen el poder de decidir hacia dónde van, porque todas esas cosas ya están predeterminadas. Ellos simplemente pueden levantar el avión, asegurarse de que todos los controles estén funcionando como deben estar, y el piloto automático se encarga de hacer el trabajo. O tú lo que puedes hacer es tomar un rol más activo en tu vida. O sea, puedes, a diferencia de un piloto comercial que, como les estaba comentando, no puede elegir su destino, tú puedes agarrar y tomar el timón de ese avión, que ese avión es tu vida, y decidir hacia dónde tú quieres ir, qué quieres lograr en tu vida. Pero para eso, nosotros tenemos diferentes oportunidades durante el día, para ajustar nuestro rumbo y decidir qué es lo que nosotros vamos a vivir. Y uno de los momentos que ha identificado nuestro invitado el día de hoy son esos tres segundos en los cuales tú abres los ojos. Y justamente, para hablar de eso, el día de hoy tenemos a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, y que está trabajando para co-elevar a toda la región, Juan Merodio. Juan Merodio tiene un perfil súper interesante, porque además de ser empresario, él es marketer, ¿ok? Él se enfoca en la parte del desarrollo personal, pero también en todo lo que es la parte de marketing digital. Él es speaker, es fundador de la institución TEDKey, que ya nos va a comentar un poco más qué es lo que ellos hacen. Y él es autor, entre varios libros, del libro que se llama, justamente de lo que está titulado el podcast del día de hoy, que son los tres segundos más importantes de la vida que se producen a diario. Él, además, es autor de 11 libros de marketing digital. Juan Merodio ha obtenido numerosos reconocimientos, y entre esos reconocimientos, él fue nombrado Best Influencer en el 2019 por la revista Forbes, y uno de los Top 10 Influencers de LinkedIn. ¿Qué les parece? Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Juan Merodio el día de hoy. Juan Merodio, ¿verdad que es un placer tenerte en nuestro programa el día de hoy? Bienvenido. Hola, Alfredo. Encantadísimo. Gracias por la invitación. Y un placer estar este ratito contigo y con toda tu audiencia, bueno, compartiendo ideas y reflexiones. Excelente. Juan, una de las preguntas que yo siempre le hago a todos mis invitados el día de hoy, porque tú tienes realmente una trayectoria bien interesante. Además de todo lo que te enfocas en la parte del desarrollo personal, yo tuve la oportunidad de revisar un poco lo que es el libro este del que vamos a estar hablando el día de hoy. Obviamente tenemos que invitarte a otros programas en el futuro para hablar un poco de lo que es la parte de marketing digital, porque nosotros también creemos en esta parte del emprendimiento y de todo esto que está pasando hoy en día con respecto a las plataformas digitales en las cuales tú tienes un gran conocimiento. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en todo lo que es la parte esta del desarrollo personal, de este libro tuyo, que son los tres segundos más importantes de la vida. Pero antes de eso, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de tu historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ti primero a escribir este libro? ¿Y qué fue lo que te llevó a ti en este camino del desarrollo personal? ¿Cuál fue ese despertar? ¿Cuál fue ese cambio de chico que te dijo, tengo que hacer esto, este es mi propósito en la vida y me voy a enfocar a hacer esto de ahora en adelante? Fíjate, para mí desde que soy muy pequeño siempre recordaba, o una tónica que para mí era común, es poder hacer lo que quería, cuando quería, como quería y donde quería. Y esto al final significaba poder ser dueño de tu tiempo y de tus acciones. A partir de aquí me fui dando cuenta que la única manera de conseguir eso es tener el control de tu propio tiempo. Y eso implica una manera de vivir. Has comentado que soy emprendedor, pero para mí, cuando me preguntan qué eres, digo emprendedor en la vida. Y entendiendo el concepto de emprender, no como algo en los negocios, sino como una manera de vivir, una filosofía de vida en ese sentido. Al final es emprender en tu tiempo, ser dueño de lo que haces, ser dueño de tus acciones. Y eso es un poco lo que ha direccionado mi vida desde hace muchísimos años. Ir haciendo un poco lo que el corazón me decía, lo que me apetecía en cada momento. Obviamente, siempre tienes que dejar cosas de lado porque no todo puede ser perfecto, pero sí poco a poco intentar siempre dirigirte a eso que realmente te hace feliz, te apasiona. Porque vida tenemos una, ¿no? Y yo me he dado cuenta que muchas personas al final viven una vida que no es la que quieren. Y para mí esto es muy importante que al final tú seas el responsable de lo bueno y de lo malo en tu vida, de las tomas de decisiones. Entonces, fíjate que si yo hubiese hecho caso cuando yo tenía 20 años a mis padres, que son las personas que más me quieren, yo no haría lo que hago, ¿no? Porque la visión de mis padres era otra. Ellos pensaban que era lo mejor para mí. Entonces, al final, eso me ha llevado a lo largo de mi vida a tener que tomar decisiones en contra de otras personas, lo que otras personas opinaban. Pero al final es tu propia vida, ¿no? Y en este libro, en la regla de los tres segundos, lo que he plasmado son muchos microhábitos que yo he ido estableciendo y poniendo en mi rutina diaria desde hace todos estos años y que me ha permitido alcanzar lo que para mí hace muchos años era un sueño y es vivir y hacer lo que quiero, ¿no? Yo me considero súper afortunado por eso, ¿no? Porque al final, cada uno puede definir el éxito como quiera, porque el éxito para cada persona es algo distinto, ¿no? Pero para mí el éxito era conseguir vivir y disfrutar de cada día de la semana. Y a día de hoy puedo decir que lo he conseguido, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intento trasladar en este libro. Son una serie de microhábitos para ayudar a la gente a acercarse hacia su objetivo, ¿no? Algunos pueden estar más cerca, otros pueden estar más lejos, pero al final tú eres el responsable de lo que te sucede, ¿no? Yo no creo en la suerte. Creo que al final la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad y eso depende de ti. Qué increíble, qué increíble. La verdad que ahí me diste varias cosas de las cuales podemos comentar. Una de las cosas bien importantes que también yo soy muy… yo creo en eso que tú mencionas, en esa filosofía de que realmente todos tenemos… Todos somos emprendedores, en cierta manera, independientemente de que trabajemos o seamos empleados de alguien, somos emprendedores porque tenemos algo que emprender, que es nuestra vida. Lo que pasa es que, como yo decía en la analogía inicialmente, que me pareció súper interesante, yo lo vi desde el punto de vista de los pilotos. Los pilotos realmente son profesionales muy grandes. Obviamente de ellos depende la vida de muchísimas personas cuando transportan una persona a un lado a otro. Pero en realidad ellos no tienen el control de la dirección en la cual ellos quieren ir o tienen que ir, porque eso es algo que ya está predeterminado. Que a diferencia de nosotros, nosotros podemos ser los pilotos de nuestras vidas y que definitivamente, si nosotros somos capaces de apagar ese piloto automático, que lo que hacemos es vivir, vivir, vivir cada día y en muchos casos solamente sobrevivir, porque no salimos de esa rueda en la cual podemos lograr más allá de lo que nosotros realmente nos han dicho que podemos lograr. Y la única manera de hacerlo es a través de tomar el control de nuestras propias vidas y a través de esas decisiones y ese proceso que vamos a estar conversando el día de hoy. La verdad que es algo que nosotros conversamos muchísimo en nuestro programa Progresando, y ando en cada una de las cosas que nosotros emprendemos, la Academia del Progreso, líderes del progreso en acción, que justamente se trata de que tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene ese poder de realmente poder emprender y hacer todas esas cosas que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Y que definitivamente, lo que toca es mencionar, nosotros somos dueños de nuestro tiempo, que muchas veces tenemos que alquilarlo para un trabajo porque tenemos que ganarnos la vida de una manera u otra, no quiere decir que ese tiempo en el cual nos estamos alquilando para ganarnos la vida no podemos lograr cosas que nos lleven a alcanzar nuestros sueños como lo has alcanzado tú y como lo has alcanzado a muchísimas personas, a mí que me encanta hacer lo que estoy haciendo en este momento. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cómo nació, cómo te llegó a ti esa inspiración de este libro de La Regla de los Tres Segundos? Yo tenía planificado escribir un libro compartiendo estos hábitos, esta filosofía de vida desde hace muchos años, pero siempre lo iba, entre comillas, procrastinando. He sacado más libros, pero eran libros de marketing. Y en el año 2019 dije, vale, va a ser el momento, voy a sacar este libro, lo voy a planificar. Y bueno, pues en el 2020, empezando un poco a planificar todo esto, pues pasó lo que todos conocemos, ¿no?, a partir de marzo del 2020. Y dije, ostras, este libro que tenía planificado, creo que ahora cuando salga va a ser mucho más útil de lo que yo pensaba, va a salir en un momento donde hay especial necesidad. Y te diré que el 80% del libro lo escribí en la época en España de mayor confinamiento, que fueron como dos meses, dos meses y medio, totalmente encerrados en casa. Entonces, ahí escribí el 80% del libro, ¿no? Obviamente tenía ya mis notas puestas o mi estructura. Y nació desde ese punto, ¿no? Lo cual creo que le dio un, o le ha dado un toque distinto, ¿no? Porque ese momento fue un momento muy raro para todos, donde nos encontramos en una situación distinta, una situación especial, que además te afectaba anímicamente, ¿no? Entonces, para mí también fue de gran ayuda en esos momentos poder escribir este libro, poder plasmar en papel todas esas ideas, ¿no? Y sobre todo quería hacerlo de una manera sencilla, es decir, un libro práctico. Yo creo que las cosas, cuando no se ponen en práctica, valen para poco. No voy a decir para nada, pero sí valen para poco, ¿no? Realmente la acción o el movimiento se genera con el propio movimiento. Entonces dije, vale, ¿cómo puedo hacerlo de tal manera que para cualquier persona sea fácil leerlo y sea práctico? Entonces, básicamente, lo que hice fue dividirlo en 30 capítulos, que cada capítulo es un día del mes. Es decir, tú empiezas el día 1 y acabas el día 30. Y además de una manera con ejercicios prácticos sencillos, donde, bueno, pues desde comprometerte contigo mismo, dedicar 15 minutos un día a hacer ciertas cosas, y poco a poco te vas dando cuenta que en esos 30 días, bueno, te diría que antes de los 30 días, muchas de las personas que me escriben, me están escribiendo entre el día 5 y el día 10, miren, joder, Juan, solo llevo 5, 6, 7 días y ya he mejorado en esto, ya consigo hacer esto, tenía este bloqueo y lo he conseguido, ¿no? Y para mí eso es súper satisfactorio, porque para mí el objetivo de este libro es eso, que cualquier persona que lo lea le pueda ayudar a mejorar su vida personal y o su vida profesional. Y lo interesante de esto es que, obviamente, cuando yo estuve estudiando tu perfil, tú vienes de una experticia bien fundada con respecto a lo que es la parte del marketing digital, ¿no? Entonces, es bien raro ver una persona que tiene una experticia tan fundada como es el marketing digital meterse en el mundo de lo que se puede categorizar desarrollo personal, ¿no? Hábitos y formas de mejorar la vida, porque normalmente las personas se enfocan en su experticia. Lo que muchas personas no saben, y creo que quizás fue lo que tú descubriste, es que para ser bueno en cualquier cosa en tu vida, en este caso en tu marketing digital o emprendedor o lo que sea, es bien importante poder tomar control de tu vida. Yo creo que esa es la herramienta que tú le das a las personas en este libro de la regla de los 3 segundos. Pero ahora, yo estuve más o menos leyendo un poco por qué los 3 segundos, pero me encantaría que tú les comentaras a las personas por qué esos 3 segundos. ¿En qué se divide esa ventana de 3 segundos la cual tú mencionas en tu libro? Sí, fíjate, Alfredo, y antes de contestar a eso, que hacías la comparativa con el marketing, para mí la vida es marketing, todos somos marqueteros de nuestra vida. Si pensamos que es el marketing, en términos globales, al final es coger un producto, un servicio, el que sea, ponerlo delante y que gente que lo necesita lo compre, lo quiera. Esto es lo mismo, la diferencia es que el producto eres tú, entonces tienes que marquetear tu vida, marquetearte a ti mismo, ¿no? Y de ahí nació esa regla de los 3 segundos. ¿Por qué 3 segundos? Fíjate, los 3 segundos más importantes de tu vida nos pasan a diario y no nos acordamos de ellos. Y son esos 3 segundos cuando te despiertas, suena el despertador o lo que sea, y no eres consciente de ellos, esos 3 primeros segundos que te despiertas, ¿no? Y mucha gente en este momento está diciendo, ya Juan, pero no me acuerdo. Ya, pero que no te acuerdes de esos 3 segundos no significa que no sean importantes. Hay un dicho aquí en España, y creo que es más generalizado, que es, me he levantado con el pie izquierdo o me he levantado con el pie derecho, ¿no? Y cuando te has levantado mal dices, también correcto, me he levantado con el pie izquierdo, es que te has levantado mal, ¿y qué sucede el resto del día? Que te va mal, dices, joder, al final no sé qué ha pasado y que todo me ha ido mal. Otro día te levantas con el otro pie, te levantas feliz y el día te va mejor. Bien, ¿qué es lo que está influenciando que eso sucede? Tú mismo, vale. Pero esos 3 segundos los podemos de alguna manera gestionar. ¿Pero cómo gestionamos eso? En función de los últimos minutos como te acuestas. Fíjate que a todos nos ha pasado que nos hemos ido a dormir con preocupaciones en la cabeza, de la índole que sea, ¿no? Preocupados porque has discutido con tu pareja. ¿Y qué sucede esa noche? Te cuesta dormirte, duermes mal, te despiertas, te levantas mal y tu día va mal. Es como un círculo vicioso. Bien, por lo tanto lo que tenemos que trabajar es porque esos últimos minutos del día antes de dormirnos sean mejores. Yo hay una práctica que hago desde que tengo uso de razón, es decir, desde que soy pequeño, que es para dormirme me duermo riéndome, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su activador, ¿no? Pero yo lo que hago es me pongo o series cómicas o algo que me hace reír y al final he conseguido dormirme riéndome. Y eso es maravilloso, ¿no? Fíjate que la primera vez que dormí con mi mujer, ¿no? La que hoy es mi mujer, cuando me vio, dice, este chico está loco, ¿no? Me lo pregunto. Dice, pero no puedes dormir en silencio o tal, porque es raro, ¿no? Y luego hay gente que se enganchó. ¿Quién te está fumando cuando te decía? Es cierto, ¿no? Y de hecho, invito a todo el mundo a probarlo. Algo que le haga sonreír. Entonces, al final lo que vas haciendo es vas cayendo como en un sueño con una sonrisa, ¿no? Y eso me lo han confirmado que me voy durmiendo y al final tienes un dormir más placentero, la noche descansas mejor y haces que esos tres primeros segundos del día sean mucho mejores. Qué interesante. Sabes que nosotros recientemente lanzamos un reto que es el reto de la magia, del agradecimiento, que es un reto de 28 días. Es muy parecido a lo que tú haces en 30, nosotros lo hacemos en 28 días, pero es para conectarse en todo lo que es la parte del agradecimiento. Y definitivamente comparto esa parte contigo que es muy importante de cómo tú te levantas y cómo tú te acuestas. Entonces, justamente una de las cosas que nosotros allí le enseñamos a las personas es en ese momento en que tú te levantas es justamente poder agradecer. Primero que estás con vida, porque es una nueva oportunidad en tu vida para lograr muchas otras cosas. Y segundo, de todas esas cosas que a lo mejor damos por sentado. Y también en la noche tenemos una práctica que se llama la piedra mágica, en la cual tú tomas esa piedra mágica y tú lo que haces es que te conectas con lo mejor que te haya pasado durante el día, que es justamente para conseguir ese mismo efecto, para poder sonreír, para poder irte a la cama libre de preocupaciones e irte en agradecimiento. Eso me pareció súper interesante que tú justamente en este libro de la regla de los tres segundos mencionas esa importancia de ese momento en el cual tú te levantas y abres los ojos, que la mayoría de las personas que es lo que hacen, abren los ojos y dicen ¡Ay, Dios mío! Hoy tengo un día de trabajo pesado, me voy a encontrar con el odioso de mi jefe, o ya los niños van a empezar a fastidiar y se conectan con esa sintonía. Obviamente eso es lo que determina cómo va a ser el resto del día. Entonces me pareció súper interesante. Y una de las cosas que yo quería hacer para nuestra audiencia el día de hoy es darle a ellos los primeros cinco pasos que tú mencionas en el libro, ¿ok? Y que obviamente ya después para que lo puedan continuar, ya nosotros les vamos a estar compartiendo aquí el enlace para que obviamente puedan adquirir este libro que definitivamente está bien interesante. Entonces tú mencionas que en el día uno de esta regla de los tres segundos comienza con algo que es muy importante, que definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Que muchas personas queremos hacer algo, pero realmente no tenemos ese compromiso. Que realmente nosotros quizás somos capaces de comprometernos más con otras personas, pero es mucho más fácil para nosotros fallarnos a nosotros mismos, de lograr un compromiso con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de ese primer punto, que es el compromiso como manera de empezar ese proceso? Claro, realmente todo parte de ese compromiso que tengas contigo mismo, ¿no? Como bien decías, si no te comprometes contigo mismo no vas a lograr nunca nada. Ese es el primer paso. Entonces, para ayudar al lector lo que hago es que firmamos ambos un contrato común, ¿no? Desde el libro en el primer día van a poder descargarse en internet un contrato que firmamos entre el lector y yo. Donde él se compromete a seguir los pasos, los micro hábitos que voy contando en el libro y yo me comprometo a que si lo hace va a alcanzar o va a llegar o se va a acercar más al objetivo que busca, ¿no? Fíjate que están siempre todos los principios del año, ¿no? Tenemos estos, los New Year Resolutions, estas proposiciones o propuestas de principio del año de voy a dejar de fumar, voy a comer más sano, voy a ir al gimnasio y muchas veces, en muchísimos casos, al final no las cumplimos, ¿no? Lo ponemos ahí, pero lo dejamos. Y aquí hay una parte muy importante y es la parte física. Entonces, yo invito a descargarse ese contrato que es muy sencillo, es un documento, imprimirlo en papel y ponerlo en algún sitio que todos los días te lo recuerde. Porque si no, si al final no lo tenemos a la vista, las cosas se nos van olvidando, ¿no? Igual que a lo mejor delante de tu escritorio, en tu puesto de trabajo, pues tienes la foto de tus hijos o tu mujer, pues porque te ayuda o te da alegría verles, bien, tú estás en un compromiso contigo mismo. Por lo tanto, esos 30 días tienes que tener frente a ti constantemente ese objetivo que te has propuesto conseguir, ¿no? Para dar ese primer paso. Y de por sí, bueno, ahí les estoy compartiendo a la audiencia que está conectada con nosotros aquí en Zoom y las que están conectadas por Facebook el enlace para que puedan descargarse de ese contrato. Y justamente se trata de eso, de justamente de conseguir ese compromiso contigo mismo que te recuerde, que te recuerde que tú quieres lograr algo en tu vida y que definitivamente la única manera de hacerlo es, así mismo como tú te comprometes con otras personas, comprometerte contigo mismo y no fallarte a ti mismo. Uno de mis mentores dice que si tú quieres de verdad mejorar tu autoestima, la mejor manera de hacerlo, una de las maneras más efectivas de hacerlo es nunca fallarte a ti mismo. Porque en el momento que tú te fallas a ti mismo, estás diciendo que tú no vales lo que mereces. Entonces, cuando tú haces un compromiso contigo mismo, bien sea de mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y no terminas cumpliendo ese compromiso, eso te afecta a ti internamente a tu autoestima. Pero en el momento que tú te levantas a las 6 de la mañana, como te comprometiste contigo mismo de hacerlo, eso te ayuda con tu autoestima. Así que esa parte es súper importante. Luego, en el paso número 2, tú nos compartes algo que también es interesante. Nosotros no podemos saber a dónde vamos si no sabemos dónde estamos. Que eso es lo que le pasa a muchísimas personas. A muchísimas personas quieren comenzar algo, pero no saben dónde se encuentran. Realmente no son capaces de ver el punto de partida, como tú lo llamas. Muchas personas quieren perder 20 kilos, pero no saben dónde están, dónde comienzan. O sea, les da miedo enfrentar esa balanza. O quieren ahorrar o conseguir algo nuevo, pero les da miedo enfrentar esa parte de ver tu dashboard, tu tablero de las finanzas, de saber cuánto tienes, tus activos, todas esas cosas. Y lo mismo pasa con la situación personal. Muchas personas les da miedo como enfrentarse en qué momento de su vida ellos se encuentran. Porque justamente ahí comienza todo lo que es una etapa de juicios y críticas a sí mismo. Entonces, tú hablas de ese punto de partida. Vamos a hablar un poco acerca de cómo tú visionas ese paso. Claro, ahí lo que tienes que hacer es como un análisis propio, una fotografía fija, ¿no? ¿De dónde estás ahora mismo? No pasa nada. Bien, mal, peor, mejor. Da absolutamente igual. No es para generar ningún tipo de crítica. Sé que en este momento a veces es un ejercicio difícil, ¿no? Porque es exponerte a algo que a veces no quieres saber ni tú mismo, ¿no? Dices, sé que estoy mal, pero no quiero indagar más en ello. Pero necesitamos ese punto de partida. Fíjate que cuando necesitas saber cómo estás de salud, pues te hacen un análisis de sangre, ¿no? Y te dicen, bueno, pues esto es lo que tienes. Ahora, ¿cómo actuamos ante eso? Por lo que ese primer punto es totalmente imprescindible, ¿no? En el libro hablo de distintas preguntas que te tienes que hacer, que te sientes tranquilo, reflexiones. Y aquí una parte muy importante es también tomar distancia sobre ti mismo, ¿no? Muchas veces nos encontramos ante un momento de bloqueo y no somos capaces de ver qué nos está pasando. Uno de los ejemplos que a todos nos ha pasado es cuando a lo mejor, pues esa época donde estabas, no sé, cuando eras adolescente y te dejó tu primera novia, ¿no? Tu primer novio, que todos hemos pasado por eso. Y el mundo se te venía abajo, ¿no? Parecía que nunca ibas a ser feliz y tal. Y te diste cuenta unos meses, unos años después, que no ha pasado nada, que incluso eres más feliz. Bien, esto es exactamente lo mismo. A veces necesitamos coger distancia de nosotros mismos para vernos desde fuera. Cuento diversas técnicas para ello, pero algo muy sencillo es salir de tu zona habitual. A veces es bueno cogerte dos días, un fin de semana y decir, oye, me voy solo unos días a una zona de playa, a una zona de montaña, a pasear por un campo, cada uno lo que le sea más cómodo, ¿no? E intentar separarse durante un tiempo de su rutina habitual. Eso te va a ayudar a coger distancia de ti mismo y poder enfocar mejor ese primer punto de partida. Y definitivamente, entre esas preguntas que tú mencionas allí, yo pienso que es importante que las personas que nos están escuchando también tomen rápidamente ahí un papel y un lápiz y puedan anotarlas, porque son bien interesantes. Una de las preguntas que tú debemos hacernos, que es muy importante, es, ¿cuál es mi situación personal? ¿Cuál es mi situación personal? La otra que tú mencionas ahí es, ¿dónde estoy hoy? ¿Cuál es el rumbo de mi vida? Es la otra. ¿Y cómo puedo tomar el control de nuestro, porque tomar el control de nuestra vida es vital? Y entre esas preguntas, hay una al final que tú mencionas, que esa me gustaría como desglosarla un poquito más, porque me pareció súper interesante, porque mencionas un par de cosas allí que son importantes. Una es, si es realista eso que tú quieres lograr, ese punto de partida, y hacia dónde quieres ir si eso es realista. Y eso que tú mencionas de que sí es realista, realmente depende de varios factores. Uno es, ¿qué es lo que realmente depende de mí? Y ahí tú haces unas reflexiones que son muy importantes. Que, por ejemplo, una es, mis opiniones son mías. ¿Recuerdas esa parte del libro? Sí. A ver, es que... Sí, sigue, sigue, sigue. Mis opiniones son mías. La otra es establecer lo que son las aspiraciones y conocer y asumir mis limitaciones. Coméntanos un poco más acerca de eso. Claro, realmente muchas veces podemos querer un objetivo, pero el objetivo no tiene por qué ser realista. Cada uno tenemos nuestro propio contexto, ¿no? Hay momentos donde tú quieres conseguir algo, pero realmente imagínate, pues tienes dos niños pequeños, que ahora es lo más importante que tienes y tienes que luchar por ellos, que en ese momento te van a impedir alcanzar ese objetivo. Entonces, tenemos que ser realistas. Eso es algo, es un contexto, es una situación que tengo que tenerla en cuenta para mi objetivo, ¿no? O, por ejemplo, no, tengo 40 años y quiero ser jugador de fútbol profesional. ¿Es que es mi sueño? Pues no es realista, porque un jugador de fútbol se suele jubilar a los 35 años. Vas ya con 5 años de retraso. Por lo tanto, sería totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser conscientes, sobre todo, de esa realidad. ¿Todo es posible? Sí, pero obviamente con sentido y con cabeza. Y luego diferenciar lo que está en tus manos de lo que no está. Al principio mencionaba que el 80% de la suerte se busca, cierto, pero hay un 20% que es contextual. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Es decir, ahora estamos viviendo una situación muy complicada para todo el mundo, pero eso no está en nuestras manos, esa situación. Lo que sí está en nuestras manos es cómo nosotros enfrentamos esa situación. Lo que sí está en nuestras manos es que cuando tenemos ganas de estar triste, intentar sonreír. Lo que sí está en nuestras manos es que cuando nos cruzamos con alguien en el trabajo, con un vecino, sonreírle y decirle buenos días. Eso sí está en nuestras manos, ¿no? Y al final esa actitud positiva que tomas ante ti mismo, al final la reflejas hacia los demás y va a volver hacia ti, ¿no? Entonces, aglutinando un poco esto, todo es posible, pero siempre con cierto criterio. Y aquí es importante, por eso digo, oye, ser realista. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Cuáles son mis recursos? Y si esto que quiero lograr es viable. Y definitivamente hay otra parte que tú mencionas también que es tomar en cuenta esas cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, las opiniones de los demás, los afectos de los demás y los logros de los demás. Y esta parte me pareció súper interesante porque justamente a veces cuando nosotros nos establecemos una meta es exactamente lo que tú dices. A veces no estamos siendo realistas y no se trata... Bueno, hay una diferencia muy grande entre ser realista y ser pesimista, ¿ok? O ser extremadamente optimista. O sea, ser extremadamente optimista, con el ejemplo que tú diste, es que, bueno, no importa que yo tenga 40 años, yo puedo ser jugador profesional. No, no, pero ya va. Eso es ser extremadamente optimista porque los chances son el 0.00001% en un millón. Entonces, realmente, eso es ser extremadamente optimista. Ser realista es darte cuenta de la situación. Esta es la edad que yo tengo. La edad promedio en que entran los jugadores es esto. O sea, que realmente el chance que yo tengo de lograr eso es minúsculo. Y ser pesimista es decir, mira, nunca lo voy a lograr. ¿Entiendes? Entonces, es justamente esta parte del realismo nos permite a nosotros como conseguir ese balance. Ese balance de nosotros darnos cuenta si lo que queremos lograr es realmente es algo que dentro de las posibilidades que están dentro de mí, que es lo que depende de mí. En este caso, depende de mí, bueno, que yo pueda tener una buena condición física. Depende de mí que definitivamente pueda estabilizar las aspiraciones. Pero también depende de mí conocer y asumir esas limitaciones que quizás me van a llevar a lograr eso. Y una de las limitaciones más grandes, obviamente, es el factor de la edad en este ejemplo que nosotros estamos hablando. Y en el mismo ejemplo, tomando en consideración las cosas que no dependen de mí, que otra cosa que es muy importante son las opiniones de los demás. Porque muchas veces nosotros nos basamos en lo que los demás piensan. Y una de las cosas que yo siempre le comento a las personas es que definitivamente lo que los demás piensan también viene de sus propias inseguridades. Entonces tú le comentas un sueño a una persona y esa persona dice, ay no, pero tú estás loco, eso no se va a lograr nunca. Tú no puedes hacer eso. Pero eso viene muchísimas veces en base a sus propias inseguridades. Y a veces nos las tomamos a nosotros mismos. Y definitivamente también tú ahí mencionas la parte de lo que son los afectos de los demás y los logros de los demás cuando también caemos en ese punto de comparación. Entonces es bien importante y por eso quise desglosar esta parte un poco más. Porque definitivamente como ese punto de partida te va a permitir tener una reflexión completa acerca de lo que tú puedes lograr en base a tus limitaciones y en base a lo que realmente puedes lograr llevándolo a un punto de vista realista. Luego de esto, tú nos mencionas en el día 3. Y aquí una cosa, Alfredo. Adelante. Creo que es muy importante aquí también tener en cuenta que lo que decías de los demás, para mí hay una frase que me ha acompañado siempre, una especie de mantra, que es escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Es muy fácil y sobre todo a día de hoy con las redes sociales que hagas cualquier cosa y recibes comentarios positivos o negativos. Y al final un comentario positivo, perdona, negativo es el que realmente te afecta. Puede que haya 30 personas que digan, oye, qué maravilloso lo que has hecho y llega una persona que ni siquiera sabes quién es y te dice, oye, me pareces un tonto. Y te quedas fastidiado y se te queda dando vueltas en la cabeza. Entonces esto es muy importante también saber un poco, separar todo esto. Al final tener claro qué es lo que quieres conseguir. Y no competir con los demás, competir contigo mismo. Los demás están consiguiendo retos, pero también te están contando lo que están consiguiendo. Pensemos que no todo lo que se cuenta es verdad. Y de hecho la mayor parte de cosas que se cuentan son parcialmente verdad. Es decir, hay omitidos datos que nos hacen tener una sensación distinta a la realidad. Por eso es muy importante al final que te digan lo que te digan. Al final tú sigue tu camino, sigue a tu intuición, sigue a tu corazón y lo que te marque, vete por ahí. Totalmente, totalmente. Por eso me pareció tan interesante desglosar esa parte porque creo que es una de las cosas que también nos detiene. Y se nos crea un bloqueo cuando empecemos a escuchar las opiniones de las demás. Y no solamente que las escuchamos, sino que nos las creemos. Entonces ahí dejamos de lograr esas cosas que nosotros queremos lograr en la vida. Luego de eso, después de que nosotros hemos visto el compromiso con nosotros mismos, hemos visto lo que es el punto de partida de donde nosotros vamos a comenzar. Hay algo que es muy importante que tú mencionas en el día 3 o en el paso número 3, que es establecer con precisión nuestros objetivos, que definitivamente también es un paso muy importante. Coméntanos un poco por qué. Sí, bueno, esto va alineado al paso 2. Al final dices, vale, ya sé dónde estoy, a partir de dónde estoy, cuál es mi objetivo. Y el objetivo puede ser personal o profesional. Aquí cada uno lo marca, ¿no? A lo mejor hay una persona que dice, oye, personalmente me encuentro triste, estoy solo y quiero un cambio de vida. Bien, ese es su objetivo, ¿no? Y una vez que defines ese objetivo, digamos, una especie más macro, un objetivo global, divídelo en pequeños pasos, ¿no? Porque cuando vemos un objetivo como el objetivo, imagínate, quiero cambiar mi vida. Ya, pero eso es muy amplio, eso es complicado. Ahora, si empiezas a poner como pequeños objetivos, pequeños hitos, ¿no? Entonces, el primer paso para cambiar mi vida es, no sé, hacer todos los días 30 minutos de deporte. Objetivo para la primera semana. Semana número 2, mejorar la dieta. Bien. Semana número 3, dejar de trabajar 12 horas al día y pasar a trabajar 8 y dedicar las 4 a aprender a tocar un instrumento. Perfecto. Semana número 4. Entonces, cuando vas sumando pequeños hitos, te parece mucho más sencillo y en el medio a largo plazo has conseguido tu objetivo casi sin darte cuenta. Entonces, creo que es muy importante en esta parte de los objetivos que los desglosemos así, porque si no, muchas veces crea frustración. Es decir, vemos que el objetivo es tan ambicioso, hasta se vuelve lejano que dices, es que eso no lo puedo conseguir, ¿cómo voy a cambiar mi vida? ¿Lo dejo? No. Cambia pequeñas partes de tu vida. Al final, todo esto es un viaje que nunca además va a acabar. Entonces, cuando vas haciendo todo eso, es decir, para mí es igual que cuando haces un viaje, ¿no? A veces hay personas que están llegando, esperando llegar al destino, pero yo creo que un viaje lo puedes disfrutar desde el momento uno, desde el momento que estás en tu casa, haciendo la maleta y pensando en la ropa que te vas a poner para cuando en dos días estés en tal playa. Entonces, disfruta cada momento, divídelo en microtrocitos. Totalmente, totalmente, que definitivamente es muy importante, como tú mencionas, saber de dónde partimos y de dónde queremos ir. Y a veces esa meta donde nosotros queremos ir pueden ser metas muy grandes que terminan abrumándonos. Y la única manera de que nosotros podamos llegar a un viaje de mil kilómetros es comenzando con un solo kilómetro, es comenzando con el primer kilómetro. O sea, sí, tú dices, bueno, quiero caminar mil kilómetros, pero mañana voy a empezar con uno, pasado mañana, el segundo y el tercero, y así voy. Y cuando te vienes a dar cuenta, has alcanzado esa meta. Y eso es lo que le pasa a muchísimas personas. Por ejemplo, quiero perder 40 kilos. 40 kilos, wow, eso es demasiado. Eso es muchísimo. Quiero ganar 100 mil dólares el año que viene haciendo marketing digital. Wow, pero 100 mil dólares es demasiado. Bueno, pero comienza enfocándote primero con esos mil, luego 10 mil, luego 20 mil y así sucesivamente. Pero lo que sí es importante es justamente poder establecer esos objetivos con precisión, como tú lo mencionas. Es estar bien claros hacia dónde queremos ir. Y eso es como una meta. Ese es tu norte. Pero luego, en base a ese norte, tú comienzas a romper esos pasos en pequeños pasos que te permiten, porque uno de los motivadores que yo siempre le digo a las personas más grandes que tenemos los seres humanos es cuando vemos progreso. Si tú tienes un viaje de mil kilómetros o quieres perder 40 kilos, cuando te das cuenta que recorraste el primer kilómetro, para ti es un logro y para ti es como que wow, estoy progresando. Cuando perdiste el primer kilo es como que wow, estoy progresando. Cuando vendiste tus primeros 100 dólares es como que wow, estoy progresando. Y justamente romper esas grandes metas en pequeñas metas que te permiten a ti poder medir ese objetivo, definitivamente te van a seguir impulsando a seguir trabajando cada día en ti, definitivamente. Luego de esto, tú mencionas algo que es muy importante. ¿Quieres mencionar algo más acerca de eso? No, no, eso es muy importante. Y luego también premiarse a lo largo de la consecución de ciertos hitos. Es decir, oye, pues si consigo estos cuatro primeros hitos, me doy este capricho. Darse algún premio también es motivador, ¿no? Porque tampoco a veces hay hitos que pueden ser duros. Entonces, oye, pues también hay que premiarse. Entonces creo que eso es muy importante. Sí, definitivamente celebrar cada uno de esos hitos que acabas de alcanzar te da como muchísimo más motivación a seguir lográndolos. Luego, algo que tú mencionas que también, o sea, tú en estos pasos iniciales realmente colocaste lo que son las bases principales para lograr cualquier cosa que nosotros queramos lograr en nuestra vida. Y esto es algo que me imagino que tus mentores, aprendiste de tus mentores, yo he aprendido de los míos, pero es súper importante que muchas veces no nos enfocamos en por qué nosotros queremos lograr estas cosas que realmente queremos lograr. O sea, si nosotros queremos alcanzar mil kilómetros, ajá, pero ¿por qué? Ajá, si tú quieres lograr 100 mil dólares en tu vida, ajá, pero ¿por qué? Si tú quieres perder 40 kilos en tu vida, ajá, pero ¿por qué? Y justamente tú lo presentas de una manera que es muy interesante. Tú lo presentas como esa pasión, esa pasión como motor de vida, que es eso que te impulta a ti a realmente a mantenerte enfocado en ese norte. Que cuando en esos días en los cuales tú te sientes que vas a decaer, te acuerdes, ajá, yo quiero lograr esto por esto. Háblanos un poco más acerca de eso, de la pasión como motor de vida. La pasión es lo que te va a impulsar absolutamente todo. Es decir, algo a lo cual no le pones pasión, no lo vas a conseguir. O va a ser muy difícil de conseguir o muy duro de conseguir, ¿no? Y normalmente, ¿a qué le pones pasión? A lo que te gusta. Por lo tanto, es muy importante, al final, estar apasionados cada día en eso que queremos conseguir. Y ese motor, cada uno la pasión la puede sacar de donde quiera. Es decir, la pasión puede tener la fuerza, viene de donde quiera. Pero imagínate tener que hacer algo el resto de tu vida que no te apasione y te aburre soberanamente. Si lo tienes que hacer, lo harás. Pero te va a entristecer, ¿no? Es una pena, es triste, ¿no? Por lo que, al final, aquello que decidas tiene que apasionarte. Y al final, todo bailado, ¿no? Aquí podemos hablar del famoso Ikigai, ¿no? Que es un poco por resumir cuál es nuestra misión en la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y para mí está muy relacionado. Es decir, si a mí se me da mal algo, no sé, se me da mal jugar al fútbol, nunca voy a tener pasión en el fútbol. Porque, al final, lo que no me gusta no le pones pasión, ¿no? Y a la inversa. Por lo que, la pasión va a ser aquella gasolina, de alguna manera, que te va a seguir impulsando en los altos y en los bajos. Porque, en todo este viaje, vas a tener momentos mejores y momentos peores. Y esto tenemos que ser conscientes de ello. Esto es una montaña rusa. Habrá días, pues, que pierdas fuerza, digas, joder, no me ha salido esto bien, no he conseguido este hito. Y casi, que incluso estés a punto de querer abandonar, ¿no? Pero ahí es donde entra en juego esta pasión para decirte, no, esto es solo algo puntual. Meterla en la fuerza y seguir para adelante. Definitivamente. Y con respecto a la pasión, algo que yo quería comentarte, que también pienso que es importante. Nosotros, a veces, con esto del mundo del desarrollo personal, Juan, las personas siempre hemos estado escuchando, no, pero que tienes que encontrar la pasión, que no, que tienes que hacer eso que a ti te gusta como para que lo puedas hacer bien. Pero hay algo que, realmente, yo siento que nosotros obviamos. Que, independientemente de lo que tú estés haciendo, siempre tiene que haber un porqué más allá de eso que tú estás haciendo. Yo recuerdo que cuando yo me mudé a Inglaterra, obviamente, yo empecé a trabajar como cualquier inmigrante. Yo empecé a trabajar en un bar de barman donde trabajaba 80 horas a la semana. Y, realmente, yo tenía pasión por lo que hacía. No porque me gustara el hecho de que yo era barman en ese momento. Realmente, mi pasión en ese momento era saber que lo que yo estaba haciendo cada día me estaba acercando a lograr mis metas y a lograr mis sueños. ¿Que no era el trabajo de mis sueños? Sí, definitivamente. Pero yo sabía por qué lo estaba haciendo. Entonces, muchas veces, es importante poder identificar cuál es la pasión de lo que te estás haciendo. Si tú en este momento no te encuentras en el trabajo de tus sueños, ¿pero por qué estás en ese momento? ¿Por qué estás en ese trabajo? Porque te está dando una economía, te está ayudando a una libertad económica inicial, porque te está ayudando a alimentar a tu familia, porque te está ayudando quizás acercándote un paso más hacia ese emprendimiento que tú quieres lograr. O sea, que no es necesariamente enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo en este momento debe ser nuestra pasión, sino lo que realmente nosotros queremos alcanzar. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, y ese es el motor. Esa pasión, esa vista a largo plazo, es lo que te impide abandonar. Hace que sigas hacia adelante. Cuando has dicho el tema de Inglaterra, me ha venido a la cabeza. Yo estuve viviendo cuatro años en la ciudad de Toronto, en Canadá, y yo me fui a aprender inglés, porque no sabía inglés. Y claro, los principios son muy duros, porque yo recuerdo, me eché amigos allí, y yo salí con ellos y no enterarme de nada, porque al principio, obviamente, no me enteraba de nada. Entonces, estabas en un restaurante con gente y no entendías, era horrible la sensación, era una sensación terrible. Pero claro, yo en mi cabeza estaba, ¿cuál es mi objetivo? Aprender inglés. Y sé que cuando lo consiga, será maravilloso, porque estaré en esta misma situación entendiendo absolutamente todo. Y esta era la pasión que me llevaba todo eso. Entonces, poco a poco, eso sucedió, ¿no? Y cuando llegó el día que estaba con esas mismas personas en el mismo sitio y lo que para mí antes era ruido se convirtió en algo que entendía y tenía sentido y ponía a comunicarme con ellos, fue maravilloso, ¿no? Por lo tanto, esa pasión, como bien decías, es lo que te va a mantener siempre con esa mirada recta, es decir, voy hacia allí, voy hacia allí, voy hacia allí y no voy a abandonar este camino. Así es, así es. Que por sí, justamente, y quiero enfatizar un poco este punto porque es bien importante, o sea, a veces nosotros nos hundimos en esto y es que esto no es lo que yo quiero hacer en este momento, pero es que tú no sabes a dónde te va a llevar. Y si tú lo haces con pasión y lo haces con amor y lo sabes con cariño, tú no sabes la cantidad de puertas que se te van a abrir. Yo cuento como parte de mi historia, justamente, que trabajando en ese bar, que no era el trabajo de mis sueños, yo conocí a la persona que me llevó al siguiente trabajo que fue lo que desarrolló toda mi carrera de por vida. Y la única manera que yo pude lograr eso fue porque yo mostré pasión en lo que estaba haciendo en ese momento. Y yo recuerdo que yo después volví a ese bar, pero ya como cliente. Y para mí estar sentado en ese bar, después de que yo me veía en la barra y sirviendo a los otros clientes y todavía viendo compañeros míos que estaban trabajando allí que ahora me estaban sirviendo a mí, era como que ¡guau! O sea, yo sentía un sentimiento de logro, como que ¡guau! Yo estuve allí en ese momento y gracias a la pasión que le puse a lo que estaba haciendo en ese momento me encuentro ahora aquí como cliente y justamente con mi jefe o en reuniones de trabajo o haciendo otras cosas. Así que esa parte es muy, muy importante. Ahora, en el paso número... Todo pasa por algo, al final. Así mismo es. Todo sucede por algo. Para mí siempre, cuando pasa algo malo, siempre lo digo, es todo pasa por algo y eso te va a conectar al siguiente punto que necesitas. Y no se puede pasar, un bebé no pasa de estar tumbado a correr. Primero tiene que gatear. Por lo tanto, todo lleva un proceso. Qué interesante. Y otra cosa que tú mencionas acá como el quinto paso de tu libro de esto de las reglas de los tres segundos. Y esto, para que se den cuenta las personas, esto de las reglas de los tres segundos parece algo muy sencillo, pero si se ponen a analizar cada uno de los pasos aquí en los cuales Juan nos está llevando, es súper interesante porque es un cambio transformador de vida donde te da la oportunidad a ti de ir analizando cada uno de esas áreas de vida que definitivamente debes mejorar. Y entre esas es una que es muy importante que yo creo que nos dimos cuenta durante la pandemia que wow, sí, ¿sabes qué? Yo tengo que prestarle muchísima atención a algo que es mi salud. Porque tú dices que una vida sana es lo que te permite a ti darle energía a ese plan. Y yo creo que muchas personas menosprecian esa parte porque bueno, dicen bueno, de algo nos tenemos que morir. Pero sí, lo que tú no entiendas es que si tú no tienes la energía necesaria y no tienes la salud necesaria va a ser muy difícil y va a ser casi imposible que tú puedas lograr y alcanzar tus sueños. ¿Ok? Y la única manera que tú lo puedes hacer y me pareció súper interesante que tú agregaste eso como parte del quinto diablo o no un poco más acerca de eso. La salud lo es todo, ¿no? Es decir, es que si no tienes salud no hay absolutamente nada en la vida. Nada, ¿no? Yo recuerdo una frase que dijo Steve Jobs en su momento, no recuerdo exactamente la frase, pero claro, él decía cuando estaba enfermo antes de fallecer, decía, tengo todo el dinero para comprar todo lo que quiero pero el dinero no me vale para pagar a alguien que me cure mi salud. Claro, todos hemos visto cómo y precisamente en estos momentos que estamos viviendo cómo todo es fugaz, ¿no? Y puede que, y es que sin salud no hay absolutamente nada. Entonces, tu cuerpo te lo tienes que cuidar, ¿no? Y la salud significa desde una alimentación más o menos equilibrada, más o menos sana y deporte, ¿no? Porque al final el deporte te ayuda sobre todo y tiene una función biológica y tiene una función de activación de tu propio cuerpo y tus propios pensamientos, ¿no? Todo nos ha pasado que tenemos que ir a hacer deporte, te suena el despertador por la mañana, tienes que ir al gimnasio y dices, uf, qué pereza levantarme, tal, tal, tal. Pero, ¿qué sucede? Cuando superas esa pereza y sales del gimnasio, ¿qué sabes? Con mucha fuerza, con muchas ganas, ese día te suele ir mejor, tienes mejores ideas en la cabeza, es un activador y esto al final es salud, ¿no? Y hay otra cosa también que cuando las preocupaciones, al final internas, producen enfermedades, ¿no? Y esto al final es cierto, ¿no? Cuando yo siempre he intentado a lo largo de mi vida separar o alejar en la medida que me ha sido posible todo aquello que de alguna manera perturbaba mi salud en el sentido que fuese, es decir, te puedo decir desde un cliente que por su manera de expresarse y su agresividad me hacía sentirme incómodo por la noche o dormir mal, lo apartaba porque sabía que eso me iba a afectar a mi salud. Y vuelvo a lo mismo, si mi salud se resiente, yo no podía poder estar bien conmigo, no voy a poder estar bien con la gente que quiero y me rodea, ni voy a poder hacerla feliz. Por lo que cuidar nuestra salud es absolutamente primordial en esos 30 días y en obviamente conseguir y ser felices. Definitivamente, definitivamente. De por sí, me pareció súper interesante porque hay veces que las personas cuando hablan de estos temas de desarrollo personal se enfocan en algo, se enfocan en emociones o se enfocan en ciertas áreas específicas y no son capaces de cubrir todas. Y una de las áreas más importantes es el tema de la salud. Y justamente en el reto del agradecimiento nosotros dos días nos enfocamos en la parte de salud. Primero, en dar gracias por tu salud y segundo, como que realmente empezar a tomar decisiones diferentes que te permitan a ti mantener esa salud. Porque es como dices tú, realmente nosotros sin salud no somos nada. Tú puedes tener todo el dinero que tú quieras. Yo lo menciono también en el reto. Tú puedes tener todo el dinero que tú quieras. Tú puedes tener acceso a las mayores experiencias, a los mejores recursos, pero si tú no tienes la salud para poder disfrutar de esas cosas o la energía para poder alcanzar esas cosas que quieres lograr en tu vida, es como si realmente no tuvieras nada. O sea, va a ser muy difícil que puedas alcanzar esas cosas que definitivamente le van a dar sentido a tu vida. Y una de las cosas que me pareció súper interesante en tu libro porque aquí estoy viendo y esto es para que ustedes tengan una idea, esto es simplemente una muestra de los cinco primeros pasos que Juan menciona en el libro. Estamos hablando de 30, nos quedan 15, pero obviamente esto sería un programa de cinco horas más o menos para poder ir desglosando cada una de ustedes. Y para que tengan una idea les voy a mencionar aquí algunas de las otras cosas que quizás podemos, que nos queda un poquito más de tiempo, hablar un poco acerca de ellas. Una de las cosas que él menciona en los otros días, fíjense que él se va incluso a la parte de lo que estaba hablando que él mencionó en este momento que es acerca del estrés, que realmente es mantenerse a raya con respecto al estrés, para que ustedes vean lo que es la importancia también no solamente de la salud física sino también de la salud emocional. Él habla de la vida social, habla de cómo invertir el tiempo, los hábitos como llave del éxito, habla de tú creas tu propia realidad, revisar todo lo que son tus recursos digitales, tu carrera, es lo que quieres que sea, no seas humilde en tus expectativas, nos habla de hasta de la ley de la atracción, nos habla de la actitud, nos habla de si lo crees, lo creas, de vencer el miedo, el poder de la visualización, la importancia de tener un mentor, cómo reaccionar ante la adversidad, vivir tu mejor vida, mente rica, mente pobre, que también es súper interesante, el poder del propósito, que yo creo que allí podemos definitivamente hacer una pausa, y el propósito definitivamente es una de las cosas que nosotros estábamos hablando también inicialmente acerca de la pasión, es la importancia que tú le vas a dar a eso que tú quieres lograr y qué interesante que tú lo incluiste aquí en el libro. Háblanos un poco más acerca de ese poder del propósito. Fíjate que todo está conectado, al final el propósito es alineado con esa pasión, ¿cuál es tu propósito en la vida? A mí hay una frase que me gusta hacerme de vez en cuando, una pregunta mejor dicho, y que también se la digo a la gente, es decir, cuando te mueras, ¿qué legado te gustaría dejar aquí? ¿Por qué te gustaría que te recordasen? Creo que esto es importante, al final todos pasamos por la vida y vamos dejando semillas, huellas, digitales y no digitales, ¿no? Entonces, esas huellas tienen que quedar para algo. Seguro que todos nos acordamos de personas que han dejado huellas, ¿no? Y estas huellas, cuidado, no tienen que ser a nivel mundial, es que las huellas pueden ser en tu círculo cercano, en tus amigos, en tu pareja, en tus padres, quien sea, ¿no? Pero ese propósito va alineado a esas huellas que quieres dejar, ¿no? Y luego, para mí hay otra pregunta también importante y relacionada y es, si mañana te tocase a la lotería un millón de dólares, ¿qué harías? Mucha gente, yo, se me viene a la cabeza muchos de mis amigos, por no decirte todos, dirían, dejo el trabajo. Bien, eso es un problema. Pensemos que el trabajo es a lo que, de las cosas que más tiempo estás dedicando en tu vida, porque de media, al final, ocho o diez horas al día están ahí. Por lo tanto, es algo que está siendo tóxico para ti, es algo que quieres apartar, ¿no? Yo cuando me hago esa pregunta, al final es, yo seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo, obviamente, de diferente manera, pero seguiría haciendo lo mismo. Por lo que, al final, lo que yo quiero con estos 30 días es ayudarte a crearte esa vida ideal, esa vida que tú estás buscando, ¿no? Y hay otro punto muy importante, Alfredo, que no han mencionado porque de los 30 no he dado tiempo, obviamente, pero que lo llamo mirada de niño. Y esto para mí es muy, muy importante y es volver a ser niño todos los días. Fíjate que los niños son pura inocencia y pura curiosidad, ¿no? Yo cuando veo a mi sobrinito me encanta que todo el rato me pregunta, ¿y por qué? Todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es pura curiosidad, ¿no? Y además, todavía no están contaminados, al final no juzgan, ¿no? No critican. Y ahí, por ejemplo, donde hablo de volverse a ser niños, hay un ejercicio diario que es dedica todos los días 5 o 10 minutos a jugar como cuando eras niño. Recuerda qué hacías, ¿no? Algunos, pues nos tirábamos al suelo y montábamos castillos con cubos de madera, por ejemplo. ¿Hace cuánto no haces eso que hacías cuando eras niño? Y esto que puede parecer una tontería y dices, bueno, pero eso, yo invito a la gente a que lo pruebe. Vas a ver superas en tu mente y en tu cuerpo sensaciones que te van a ayudar a ver las cosas de una manera distinta. Y no digo ponerte a jugar con tus hijos, eso es una cosa distinta, digo ponerte a jugar tú solo como cuando eras niño. Totalmente. Y que definitivamente como les estaba comentando es que el libro está completo con tantas cosas porque también hablas por qué no ser extraordinario, da 10 veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado, o sea, esa parte es súper importante también. Hablas de escuchar a tu corazón y no a los demás, esa parte que tú mencionas de mirada de niños. Algo que es importantísimo, el detox digital, definitivamente, que ahorita, hoy en día vivimos en una época en la cual, es interesante, ayer yo me encontraba con una amiga y estábamos bien, nos encontrábamos en un sitio y veíamos a dos personas en un lugar súper chévere, estábamos viendo una vista, una vista maravillosa, los sonidos, y tú veías a las dos personas metidas en el celular escuchando videos. Y decías, ¿para qué tú sales a la calle en un sitio tan magnífico como el que estás justamente para solamente estar metido dentro de tu teléfono, de tu celular? Entonces, es importante esa parte de detox digital, la escucha activa, cómo seguir motivado para que finalmente puedas conseguir tu nuevo yo. O sea, que definitivamente, como les estaba mencionando a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy, este libro está muy completo, se los recomiendo al 100%. También recuerden que es muy importante que si estás escuchando este episodio, bien sea en vivo, y las personas que están ahorita conectadas con nosotros en Facebook y las que están conectadas aquí en Zoom, los invito a que definitivamente hagan una historia en Instagram, mencionen a Juan Merodio, tómense, ahí vean una foto del video o lo que sea, y mencionan a Juan Merodio, me mencionan a mí, mencionan a Progrego Oficial y nos comparten qué fue lo que más les resonó en todo esto que estamos hablando en este episodio. Y las personas que nos van a escuchar más adelante, también los invito a que lo hagan porque es bien importante para nosotros, creo que es nuestra mejor recompensa, ¿verdad Juan? Cuando las personas realmente nos hacen saber, nos hacen saber que algo, una sola idea, como yo lo digo aquí en el programa, tú necesitas solamente una sola idea para transformar tu vida y definitivamente por eso es que nosotros nos encargamos aquí de traerles miles de ideas todas las semanas. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso Juan? Totalmente, fíjate que para mí cuando hice el libro pensé, digo, con que haya una sola persona que me diga, joder Juan, me ha ayudado a ser más feliz, para mí este libro ya ha merecido la pena y mi sorpresa es que no ha sido una, han sido muchas personas las que ya me están diciendo eso, por lo tanto, más que de sobrado, ha merecido la pena, ¿no? Y fíjate por tocar el último tema que has dicho Alfredo del detox digital y fíjate que te lo dice una persona que vive en el mundo digital desde hace 20 años y me dedico a ello y creo que es lo mejor que nos ha pasado, pero como todo llevado al extremo tiene una parte negativa, ¿no? Cuando te domina a ti tu teléfono móvil y decías el tema que estabas el otro día en un sitio muy chulo y la gente grabando, ¿no? Pero fíjate que cuando sales de viaje, ¿no? Y me fijo mucho, hay muchas personas que están constantemente con su teléfono móvil grabando lo que está sucediendo, ¿no? Yo soy más de guardarlo en la retina. Pensemos cuántas fotos y vídeos que hemos tomado hemos guardado en nuestro teléfono móvil y no hemos vuelto a ver nunca. Es más, como tu teléfono móvil se te llena la memoria, ¿qué hacen? Los descargas al laptop y se queda ahí en un sitio que no sabes ni dónde está, ¿no? Al final, en cierta manera, todos sufrimos un síndrome de diógenes digital y creo que eso también hay que trabajarlo. Y en la parte de detox digital hablo de esa parte, de aprender a desconectar de lo digital para conectar también con lo terrenal porque es muy importante. Lo digital es importante, no digo que no porque encima me dedico a ello, pero obviamente tenemos que tener nuestro espacio terrenal fuera del mundo digital. Totalmente, totalmente. Y la verdad es eso que tú dices, definitivamente a veces nos enfocamos tanto en el mundo digital que dejamos de vivir lo que estamos viviendo en este momento. ayer la verdad que fue un día bien lleno de bastantes experiencias y creo que tomé como cuatro o cinco fotos y un video o algo así porque de verdad que estaba enfocado más que todo en vivir en ese momento porque es algo que aprendí. Puedes pasar todo el día grabando, tomando fotos o metido en Instagram o enfocarte en lo que estás viviendo tú en ese preciso momento y de verdad vivirlo. Y mantener eso es un recuerdo en una memoria que ese sí no se borra. Cuando tú lo pones en tu memoria, en tu cabeza, ese no se va a borrar. El del teléfono definitivamente no lo vas a volver a ver quizás más nunca. Así que recuerden algo que es muy importante para nosotros en estos episodios de Progresando Ando es que sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución. Y aquí les quiero dejar un par de cositas. Primero, en base a los cinco pasos que nosotros hemos conversado el día de hoy definitivamente hagan el compromiso con ustedes mismos. Y ahí con el contrato que nos compartió y que les compartimos en las redes definitivamente hagan ese compromiso con ustedes mismos de realmente empezar a hacer un cambio diario. Hay algo que yo aprendí de uno de mis mentores que es el efecto compuesto que una pequeña acción realmente te puede llevar a obtener grandes resultados. Así que si van a hacer un solo paso el día de hoy sea ese que empiecen con ese compromiso con ustedes mismos y de ahí en adelante bueno, revisen todos los otros pasos que les dimos aquí en el podcast y definitivamente vayan a adquirir el libro de Juan Merodio porque está bien interesante porque es uno de los primeros pasos que definitivamente pueden tomar para cambiar su vida. Y recuerden que también los invito a que hagan con nosotros de verdad hemos recibido unos comentarios maravillosos con respecto a los resultados que están teniendo las personas con este reto de 28 días de agradecimiento. Las personas realmente están transformando su vida con este reto así que realmente los invito a que vayan lo chequeen aquí nos están compartiendo los enlaces para que definitivamente empiecen desde hoy ya a transformar su vida a través de algo tan simple como es el agradecimiento pero algo tan poderoso. Juan, algo que le quieras compartir aquí a nuestra audiencia ya para despedirnos. Bueno, simplemente con una palabra que tú estabas usando todo el rato y que es muy importante y que ha salido varias veces en esta conversación que es compromiso y justamente en la parte superior del libro el título bueno, no es el título pero es uno de los mensajes es el compromiso es tuyo la solución también por lo tanto no esperes que nadie te solucione tus problemas absolutamente nadie tus problemas son tuyos tus logros son tuyos y dependen de tu compromiso y creo que el compromiso parte por que el libro de la regla de los tres segundos os ayuda a conseguirlo. Completamente definitivamente bueno, muchísimas gracias Juan por haber estado con nosotros el día de hoy y nos queda ese compromiso ya de traerte de nuevo el programa pero ya hablar de un poco de marketing digital que es algo que también es muy importante hoy en día para los emprendedores que quieren lanzar sus negocios digitales y vamos a traer a Juan Merodio justamente para hablar un poco acerca de eso pero me pareció súper interesante de que de todos los temas comenzar con esta parte de lo que es la parte de bienestar emocional a todas las personas que se conectaron en el Facebook y las personas que se conectaron aquí en la sesión de Zoom el día de hoy de verdad que muchísimas gracias para nosotros de verdad es un honor tener a cada uno de ustedes acá y esperamos que definitivamente aunque sea una sola idea les cambie a ustedes las perspectivas y eso los lleva a cambiar su vida Juan muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy gracias a vosotros y gracias a todos hasta pronto y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes